La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Son las once de la mañana del viernes y en la casa familiar de los Gascón, en Calanda, tres generaciones se preparan para vivir juntas el gran estruendo. Falta apenas una hora y todo está a punto. Las túnicas, recién planchadas, los terceroles a juego, los bombos y tambores con las mazas y baquetas esperando a sus dueños. Es el devenir de cada año, el ciclo que se repite, aunque siempre hay elementos que marquen la diferencia. Pero esto no se sabe hasta que se llega a la plaza y los amigos y parientes se buscan con la mirada para romper juntos la hora. Lo más importante es que tienes que bajar pronto porque es que si no, ya no puedes entrar. Pero después allí, pues esa media hora de espera, pues te encuentras con gente que desde el año pasado no los ves, recuerdas cosas, empiezan a venirte cosas a la cabeza, pues algún familiar que te falta, de que aquí vamos mucho con tradiciones, pues a lo mejor, pues si el año pasado tocaste con tu padre ya mayor, pues a lo mejor este año no está bien o ha fallecido, entonces pues te vienen esos recuerdos que desde toda vida, pues padres, hijos, abuelos, hemos tocado juntos. Cinco minutos. Por eso cada reencuentro es una fiesta y el preludio a veces desafinado de emociones casi tan fuertes como el sonido de los tambores. Muchas gracias. La Semana Santa del Bajo Aragón, sobre todo en relación a lo que son los tambores, pues de mágico tiene mucho y de ritual todo absolutamente. Es decir, en el Bajo Aragón no preocupa tanto el tocar muy bien el tambor, sino el tocarlo con los demás. Es decir, los toques son muy sencillos, de manera que cualquiera en pocos minutos los puede conocer y puede incorporarse al toque del tambor y participar con todo lo demás. Es decir, no importa tocar muy bien, sino tocar juntos. Es decir, en ese sentido es un sentimiento o se expresan sentimientos de identidad, de solidaridad, etc. Entre el Valle del Ebro y el Mediterráneo, azotados por el Cierzo, se encuentran los nueve pueblos de la Ruta del Tambor. Son poco más de 40.000 habitantes, herederos de un pasado en el que se confunden historia y tradición. Por eso es tan difícil ponerse de acuerdo sobre los orígenes del mito, aunque el ritual sonoro atraviese por igual lo religioso y lo profano. En Alcañiz, la capital de la comarca, los vecinos no rompen la hora y el tambor se incorpora a las procesiones. El miércoles santo sale Jesús Nazareno, la hermandad más antigua de Alcañiz y también la más numerosa. Todos trabajan desinteresadamente. Horas antes de la procesión, la Junta Directiva acude a Santa María la Mayor a revisar los preparativos. Su imagen de penitentes con túnica, guantes y capirote nos remonta siglos atrás. Es un cúmulo de tradiciones familiares. Entonces, claro, la vida lleva su destino, su rumbo. La Semana Santa va a seguir indefinidamente, año tras año. Así lo estamos heredando de nuestros antepasados. Entonces, el contrapunto es que la vida sigue. Nosotros seguiremos saliendo a tocar el tambor siempre que podamos y nos respete la salud. Y realmente, pues la naturaleza es la que marca los destinos de las personas. Nosotros estamos de paso, pero las instituciones, las hermandades y la Semana Santa va a perdurar por tiempo indefinido infinitamente. A las 10 de la noche, la iglesia es un hervidero. Falta poco para que salga la procesión y hay que dar la bienvenida a los nuevos miembros. Lo hace el hermano de turno, Miguel La Torre. Acaba de perder a su mujer y afronta su Semana Santa más triste. Junto a él, el presidente de la hermandad, Antonio Navarro, ha sido padre de una niña y su felicidad es casi completa. Otra paradoja del ciclo de la vida. Hasta los años 40, el papel de las mujeres en la Semana Santa era restringido. Hoy, la única diferencia la marcan las fuerzas. Sí que es cierto que, como portantes de pasos, evidentemente las mujeres no tenemos la misma fuerza. Entonces, a mí sí que me hubiera gustado suceder a mi padre, que lleva un estandarte, pero evidentemente es que no puedo. Si yo hubiera tenido fuerza, sí que hubiera querido. Pero vamos, realmente aquí no ha habido nunca ningún inconveniente. Igual hombres que mujeres podemos participar. Los pasos cruzan lentamente el centro de Alcañiz. La lluvia amenaza, pero la procesión no se ha suspendido desde 1956 y esta vez tampoco. Los tambores, con sus toques profundos, evocan la muerte del nazareno y el temblor que, según los evangelios, sufrió Jerusalén cuando expiraba. Otras interpretaciones situarían los orígenes de la tamborrada en los conversos al Islam, que se mofaban de los cristianos durante la Semana Santa, haciendo sonar cualquier instrumento. En Albalate, uno de los pueblos de la ruta, pese a llamarse del arzobispo, la huella islámica es muy profunda. Basta observar su arquitectura colgada en las laderas del río Martín. Los tambores se incorporaron a la Semana Santa en los años 20. Aquí vive uno de los escasos artesanos de la zona y no le falta trabajo. Cada año salen de sus manos más de 150 tambores. La técnica no ha cambiado, pero sí los materiales. Donde antes había madera, latón, bordones de tripa y piel de cabra, hoy se utiliza acero inoxidable y plástico de gran resistencia. Este tambor me lo trajeron para reparar, lo hemos reparado. Pienso que el señor que lo tiene va a salir a tocar con él, porque creo que es una tradición que él mismo le tiene arraigada. Y vamos, pues es un tambor que su sonido es totalmente ronco y no se puede comparar con los tambores que actualmente se están montando. Este concretamente es uno de los tambores que hacemos aquí. El sonido cambia muchísimo. La caja esta concretamente es de aluminio. Estaba con un baño bañada en un color determinado. Los aros están calados. Y vamos, pues es uno de los muchos tambores que suenan ahora en la Semana Santa de nuestro Bajo Aragón. Hay muchísima gente que cuando nace, y más de unos años hacia acá, desde que se instauraron las escuelas en los municipios de la ruta, pues hay muchísimos regalos ahora, que el regalo de nacimiento de un niño es un tambor. Concretamente aquí tenemos uno que estoy terminando. Este es para mi hija. Tiene ya cuatro añitos la niña, pero bueno, es un tambor que le voy a hacer para que continúe la tradición con nosotros aquí en el pueblo. Esta por aquí. No, no, al revés. Esta por aquí. Coge esto. Mete la manita por aquí. Bueno, vamos a hacer el toque de la procesión. Venga, amazas arriba. Las escuelas de tambores se han multiplicado en los últimos años. Desde su corpulenta humanidad, Javier González dirige a los infantiles. Son escolares de Andorra, otro de los pueblos de la ruta. Los hay que tocan con desgana infantil y otros con entusiasmo. Todos garantizan el futuro de la tradición. Bombos y tambores hacen temblar el Bajo Aragón, un territorio en el que también abundan los calvarios. En Andorra, el Viacrucis ha desaparecido, pero cada madrugada del Jueves Santo, los vecinos suben a la ermita de San Macario para bajar la imagen del Cristo. Las antorchas y la luna llena iluminan la noche y los tambores repican sin descanso. Hasta hace unos años era a las cinco de la madrugada el ascenso, pero los excesos de algunas cuadrillas durante la espera recomendaron el adelanto. Yo siempre digo que nuestra Semana Santa es una Semana Santa que el tambor y el bombo une a todos. Desde el que el más creyente al menos creyente, desde un partido político a otro, todo el mundo cuando cogemos el tambor nos unimos. Y la prueba va a estar aquí. O sea, todos estamos tocando en cuadrillas, cada uno piensa de su manera, pero cuando cogemos los tambores y los bombos nos unen. El tambor es un elemento profano, desde luego. Hay quien dice que es resaltable del tambor. Lo que está haciendo es utilizar elementos religiosos para expresar otro tipo de significados, pero no obviamente religiosos o confesionales. En ese sentido, desde luego, la fiesta de los tambores sí que es una fiesta. Una fiesta en el sentido que entendemos todos, de diversión, de excesos de comida, de bebida, etc. No me atrevería a decir profana, porque la diferencia entre profano y sagrado es un poco complicado de definir, pero sí que es una fiesta, una fiesta con todos los excesos que tiene cualquier fiesta. Y obviamente no tiene nada de confesional. En Ijar, ciudad de las tres culturas, hubo asentamientos judíos, árabes y cristianos, pero tampoco existe un relato común sobre el origen de los tambores. Si se sabe que fueron los franciscanos, los encargados de poner orden a la Semana Santa, tras llegar a la villa en el siglo XVI. Hasta entonces era una cosa desorganizada, en la cual la gente, como digo, se reunía en torno al Monte Calvario para tocar todo tipo de elementos y hacer ruido. Desde aquel momento se entiende que ya empezarían a introducirse los tambores y a organizar las procesiones como se organizan ahora. Porque nosotros tenemos un lema que es como siempre, como nunca. Vivimos la Semana Santa como siempre, pero a la vez es una Semana Santa única, que no se repite hasta el año siguiente y de una manera diferente, con gente nueva, con nuevas experiencias y una vivencia diferente a todas las anteriores. Es casi medianoche y en la plaza de Íjar, un mar de túnicas negras espera el momento de romper el silencio. Casi al límite de las doce, aparece el alcalde, que con gesto tranquilo camina hacia el centro de la plaza. Vuelve a mirar el reloj. Es hora de que hablen los tambores. La plaza truena. El recinto porticado hace su trabajo y actúa como caja de resonancia. Y así, hasta que las cuadrillas se reparten por las calles para vivir una noche larga y sonora. Una historia que se repite en todos los pueblos de la ruta, porque comparten la misma pasión. A Miguel Magrazo, el tambor le llevó a recopilar fotos para el recuerdo. Ha reunido a más de cuatro mil que cuida como un tesoro. Son la memoria de un siglo. Atrapadas en el tiempo, cada instantánea devuelve la atmósfera de un momento único y fugaz. Hay desde principios del siglo que son estas de aquí. Estas son de las más antiguas que hay. Aquí en Calanda no se tocaban los bombos, no se empezó tocando el bombo. Esta es una fotografía, que es una procesión y no hay ningún bombo. O sea, que los bombos empezaron a tocar, pues no sé, sería pues 48, pues en el treinta y tanto, después de la guerra empezaron a tocarse los bombos aquí. Empezaron a hacer bombos y a tocar. Este año, Isidro Escuín, uno de los grandes tamborileros que ha dado Calanda, ha seguido el estruendo desde el balcón de la casa de Luis Buñuel. Su frágil cuerpo no hubiera resistido a bajar a la plata. Apenas puede mover los brazos, que según sus hijos, están enfermos de tanta pasión. Durante más de medio siglo, la diminuta estampa de Isidro Escuín, el rabalera, se agigantaba con la Semana Santa. Enajenado por su pasión tamboril, tocaba horas y horas al frente de su cuadrilla. Yo a tocar. Tocar se toca con la inteligencia. Y yo a todas horas estoy con la dichosa Semana Santa. A todas las horas. Semana Santa es que es demasiado. No me la puedo contar encima. Es que no te lo voy a saber explicar. No porque... No lo sé, porque no me lo explico ni yo. Porque hay veces que termino el sábado santo a las dos de la tarde y después recapacito un poco y digo, qué paliza me he pegado y para qué. Quiero un palizón y digo, ¿y para qué sirve? Bueno, pues no sé para qué ha servido, pero me sale y ya está. Y no sé si es de tocar con mis compañeros, con mis amigos, con mis hijos y yo creo que la gente al final se mete en el asunto y pues, bueno, pues a lo mejor alguno pensará igual que hoy ¿esto para qué sirve? Después de que ha terminado, cuando lo estamos haciendo, desde luego sirve para mucho. Y así hasta el año que viene. Y así hasta el año que viene. ¡Gracias! ¡Gracias!